¡Hola mis personas! Un equipo de fútbol 11 ¡Huele rico! 1, 2, 3 ¡Ah! ¡Se te mueve los pelos! ¿Quién es la mascota de SEGA? Eh... Sony, obviamente ¡Ay, mi ojo! Me pegó el ojo, no lo puedo abrir Me toca, pregunta para el Piru ¿Cuántas veces ha ganado el mundial de fútbol la selección de Dubracchiol? Cinco Cinco veces ¡Mira, mira! ¡Fa, fa, fa! ¡Faa! ¿Qué personaje famoso lidera la banda llamada Nancy Rubías? El huevo mascarado No Mario Vaquerito ¡Ay, ayuda! La pregunta es ¿Cómo se llama el presidente actual de México? No sé No ¿Cuál es el verdadero nombre de Alejandro Sánchez? Alejandro Sánchez se llama Alejandro Sánchez, ¿no? ¡Mierda! Alejandro Sánchez Pizarro ¡Ah, la mierda! ¿Qué coño madre iba a hacer yo que era Alejandro Sánchez? Mi venganza En el ojo Con lo bueno que te quitas la broma ¿Dentro? No ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? No No ¿Quieres más videos así? Dale like y suscríbete al canal Comparte este video con todos tus amigos Ya saben que este es el Mega Match Sensacional No, mentira Este es el Topo Mágico Se les quiere Adiós Uy, necesito para la grabación Para...